Buenas noches mi amado divino Jesús. Ven a derramar tu bendición en esta noche, en cada corazón que te ha dignado llamar a tu encuentro y en todo aquel que te necesita y que te está buscando. Gracias Señor por la vida. Gracias mi Señor por este día, por estar siempre presente, por acariciarme con ese soplo de tu divino Espíritu. Gracias bendito y sagrado corazón de Jesús por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu providencia. Vengo a ti con el corazón lleno de alegría, lleno de paz y agradecimiento a este momento de oración. Gracias Padre mío, Padre santo, por acompañarnos. Gracias por perdonar nuestras faltas, nuestros pecados, por escuchar nuestras súplicas. Déjanos descansar en tu regazo Señor y sobre todo ven y revela tu amor en nuestros corazones. Vela Señor sobre nuestras familias, nuestros hogares. Acompáñanos Señor y que mañana nos levantemos alegres y gozosos para disfrutar y vivir un nuevo día que nos regalarás. Amén.